. Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, impugnó el auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada que le impuso el pasado viernes el Juzgado II de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en el Estado de México. La impugación fue turnada a un tribunal unitario de aquella entidad. En tanto, el hijo del exgobernador de Michoacán deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 12 de Guanajuato. De acuerdo a los cargos de la Fiscalía General de la República, Vallejo Mora es acusado de delito de delincuencia organizada, a partir de los vídeos que se difundieron en 2014, donde se le ve con el entonces líder de los Caballeros Templarios. Servando Gómez Martínez, la tuta, Fiscalía acusa a Rodrigo Vallejo por vídeos con la tuta tras su detención el pasado 26 de enero, por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el entonces juzgado cuarto de Distrito de Procesos Penales cuyos asuntos fueron turnados al juzgado segundo, el Gerber, fue conducido a la prisión para ponerlo a disposición del juez. Everardo Moreno, abogado de Mora, informó que la resolución del juzgado segundo de Distrito de materia de procesos penales con sede en Toluca, será revisada por un tribunal unitario de dicha localidad, mismo que puede confirmar o revocar la resolución. Esta es la segunda vez que Rodrigo enfrenta la justicia, porque el 8 de agosto de 2014, el juez cuarto de Distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México dictó autodeformal prisión contra Vallejo Mora, por el presunto delito de encubrimiento, a partir de los vídeos. Como el delito de encubrimiento no es grave, Rodrigo Vallejo logró enfrentar su proceso en libertad. En aquella ocasión, su captura derivó de los testimonios que realizaron cuatro escoltas que tuvo asignado su padre cuando estuvo al frente del gobierno de Michoacán, además, de dos vídeos que se difundieron donde se le ve dialogando con la tuta, este último que hoy se encuentra internado en el penal de máxima seguridad del altiplano. Gracias por ver el video.